Proceded a tomar esa zona. Estamos tomando la zona. Proceded a tomar esa zona. Hemos tomado el objetivo. Cada vez tenemos más iniciativa. ¡A por ellos! Avión espía hostil situado encima. No dejéis que se reagrupen. Seguid hasta la próxima con las fortibles aviones espía hostiles detectados. Las fuerzas enemigas intentan recuperar su zona. ¡A por ellos! ¡A por ellos! Atención de aviones. Múltiples contactos con aviones en pie enemigos. Atención de aviones. Redobrad los esfuerzos. Esto aún no está decidido. Iniciativa en aumento. Tomad esas zonas. Múltiples contactos con aviones. Enviar un avión espía a mi patrón. ¡Operador hostil! Mierda 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!